La Zahuilla la Huilla ha acogido desde este jueves la tradicional peregrinación de centenares de personas que acuden a Melilla para dedicar todas las horas del día a la oración. Este año se ha visto mermado el número de participantes debido a las protestas sociales que se suceden en Marruecos. Lo que yo estoy viendo y percibiendo es que a pesar de eso, gracias a Dios, la llegada de peregrinos ha sido constante, sin duda que ha incidido en los controles en Marruecos el hecho de que, especialmente en Aluncema y demás, de que algunos peregrinos no hayan podido llegar. Las reglas generales suelen venir de toda la geografía. Vienen de Europa, de la península y del vecino país. Y siempre suele rondar entre 2.000 y 2.500 personas, más o menos. Un año puede bajar o subir, pero siempre desde hace 70 años. Esto se dio una tónica a lo largo de estos últimos 70 años. Las autoridades melillenses se han acercado este sábado por la noche para dar la bienvenida a los peregrinos y agradecerles que hayan hecho este gran esfuerzo para venir a la ciudad para transmitir valores de paz y entendimiento. Adel Kader Mohamed, colaborador de la Zawiya, nos explica qué es el sufismo. La Zawiya a la Uya de Melilla es, como sabéis, la fundosis de Mohamed Ibn Hajj, para que, para la persona neófita que sea un poco, que desconozca, de alguna manera, el Islam, la mística que corresponde a un concepto del cristianismo, en el Islam la mística se le denomina tasawuf, sufismo. Tasawuf en árabe, sufismo, su traslación al castellano. Digamos que el sufismo es la parte esencial del Islam, es el corazón del Islam. Un cuerpo no puede vivir, no puede latir, sino tiene un corazón que le dé la vitalidad. El sufismo es la vitalidad del Islam. Un cuerpo no puede vivir, 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 no puede vivir